Muy buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches con un notición. ¿Qué es para dudar? Yo dudaría. Calcule que estamos 27 de diciembre, 28 de diciembre es mañana. Es el Día de los Santos Inocentes, así que yo nunca me tomaría el atrevimiento de usar esa fecha como para crear falsas expectativas. Pero esto viene del Ministerio de Defensa. Pueden corroborarlo. Hace una hora que salió en la web del Ministro de Defensa, Jorge Tallana también lo adjunta, sobre que se firmó un contrato con Mod Israel para la compra de municiones de última tecnología. Bueno, uno cuando habla de la empresa y sabe quién es Mod Israel, ahí entra a cerrar un montón de cosas. Se está hablando de que vendrían a ser municiones merodeadoras. ¿Se recuerdan que hicimos un video hace un tiempito atrás sobre las municiones merodeadoras? Estas del tipo, obviamente dispara y olvida, que se usan en Israel. Serían las del tipo giro. Seguramente son versiones más modernas. La verdad que viene del Ministerio de Defensa. Quiero creer que no van a joder con estas cosas. Ya se han hecho eco otros medios. Se hablan de la giro 30 y la giro 120. Me dejan anonadado, sin respuesta. Si bien había algo, recuerdan que días atrás hablé sobre la necesidad de tener munición inteligente y una evolución en ese paso, con poca plata, que es justamente lo que nos falta tener. Pero bueno, esto vendría a ser un salto cualitativo y único en Sudamérica. No hay nadie en ningún país que tenga este tipo de municiones y con una valía más que demostrada. El conflicto de Ucrania lo ha demostrado. Así que gente, atentos. Atentos porque en un rato seguramente vamos a sacar un video bien completo.